Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión hablaré un poco del Pokémon de broma original, Magikarp y también de su forma evolucionada guiarados. No parece sorpresivo o impactante decir que Magikarp está basado en la carpa, un pez muy prolífero, especialmente de las múltiples subespecies que conforman a la comúnmente denominada carpa asiática. Tal vez alguna vez paso por tu cabeza como un Pokémon basado en un simple pez muy débil podría evolucionar, en lo que en apariencia es un dragón, y solo en apariencia desafortunadamente. Bueno existe una leyenda de origen chino, en donde si una carpa logra ascender por una catarata, en el río amarillo llamada la puerta del dragón, en Henan, esta se transformará en un dragón, muchas carpas lo intentarían cada año pero solo 71 lo lograrían, trayendo consigo la temporada de lluvias. Esta leyenda es comúnmente usada como una fábula, que explica que hay que mantenerse firme y seguir intentando pese a la adversidad, pues al final se te recompensará por tu trabajo y esfuerzo. Como a la carpa que se convirtió en dragón, en la actualidad se usa más para motivar a estudiantes, pero en la antigüedad se usaba como metáfora para representar a personas que habían subido en la escala social, pasando la examinación real, para entrar en servicio de la familia imperial china. Obviamente siendo una leyenda muy inspiradora, existen múltiples locaciones que se alegan son la puerta del dragón a lo largo de China. Es más, esta leyenda es referenciada dentro del mismo anime, en el episodio 109 que toma lugar en las Islas Naranja, Ash y compañía ayudan a un observador Pokémon, para ser testigos de una migración de Magikarp que llegan a una isla y nadan cuesta arriba, para evolucionar en guiarados, aunque no todos los Magikarp evolucionan, como pasa en la leyenda. Una explicación a por qué Magikarp es un Pokémon tan común estando prácticamente en todas las regiones, salvo por un ova en black y white, es que en la vida real las distintas especies de carpa asiática, han sido introducidas en prácticamente todos los continentes excepto por la Antártida. Las carpas son consideradas una especie invasiva cuya capacidad de adaptación es tan alta que han puesto en peligro a muchas especies endémicas y muchos gobiernos buscan medidas para evitar su expansión, con cuestionables resultados. Podría ser todo por nuestro pequeño amigo Magikarp, sin embargo recientemente se lanzó un juego donde él es el personaje principal, llamado Magikarp John, no entraré a hablar de las mecánicas del juego, sino de la peculiaridad de que Magikarp en este juego tiene distintos patrones y diseños. Aunque muchos de estos diseños son meramente estéticos y varios ficticios algunos de hecho se asemejan a peces de la vida real, especialmente al Koi. Los Koi son carpas con una gran cantidad de colores brillantes y variantes, resultado de la crianza selectiva por parte de las personas, para obtener patrones o coloraciones especificas que fueron en un principio resultado de una mutación genética y los cuales pueden ser realmente costosos dependiendo de su rareza. Lo cual nos lleva a la interpretación del nombre de Magikarp, en inglés su nombre viene de Magik, inglés para magia y carp, carpa. ¿Qué tiene de mágico Magikarp? Probablemente juega irónicamente con lo aparentemente inútil que es este Pokémon, sin embargo si recordamos la leyenda de la carpa y la puerta del dragón, todo parece indicar que es esa capacidad mágica de pasar de un modesto pez a un poderoso dragón. Su nombre japonés es Koi King, siendo como en el juego antes mencionado un Koi y la palabra King del inglés que significa rey. Sin embargo cabe aclarar que mientras para el resto del mundo, el término Koi se aplica para las versiones de carpa coloridas y vistosas, en Japón la palabra Koi, simplemente significa carpa, para las carpas que conocemos como Koi, ellos en vez usan el término Nishikigoi, que significa carpa brocada. Por lo que se considera que su nombre también es sarcástico, por lo poco competitivo y débil que es este Pokémon y sin embargo es el rey. Ahora en el caso de Gyarados, bueno con la leyenda que conté previamente ya sabemos que Gyarados representa al dragón resultado de que la carpa logró subir la cascada, siendo un ejemplo en diseño de un dragón oriental o una serpiente marina. Sin embargo muchos desde su introducción se han preguntado por qué un Pokémon, que claramente está basado en un dragón, no es un dragón. La explicación más fácil es que los desarrolladores pensaron que darle este tipo, lo haría demasiado poderoso, en aquella época el único tipo que le hubiese pegado de forma super efectiva era el tipo dragón, sin embargo el único ataque dragón era furia dragón un ataque que siempre hace el mismo daño, por lo que derrotarlo hubiese sido quizá algo complicado, de no ser por lo rotos que eran los tipos psíquico. Existe sin embargo una explicación que de hecho hace que su tipo volador tenga sentido, Gyarados podría representar a las Koinobori, o serpentinas de carpas, las cuales son decoraciones utilizadas durante el Kodomo no Ji, o Día del Niño en Japón, el cual se celebra el 5 de mayo. Antiguamente esta festividad se llamaba Tango no Seku y celebraba solo a los niños y sus padres, el Día de las Niñas mejor conocido como Festival de las Muñecas, Hinamatsuri se celebra el 3 de marzo, aunque el Kodomo no Ji ahora celebra a niños y niñas, no se ha perdido la costumbre de celebrar el Hinamatsuri. Con su nuevo nombre incluyendo a niños y niñas al igual que a ambos padres las Koinobori, representan a la cantidad de miembros en la familia, siendo siempre la serpentina superior y una representación de un dragón volador, siendo la siguiente la representación del padre, luego la madre y agregando una carpa más por cada hijo que tenga la familia. La carpa fue elegida como un animal que se relaciona con los niños por su perseverancia y fuerza, siendo capaz de nadar contra corriente y por cascadas, un símbolo de superación de obstáculos. En el caso de las Koinobori y Arados podría representar a la serpentina de la parte superior atribuyendo su tipo volador a que estas banderas se mueven con el viento. Mega y Arados es una vez más una versión más poderosa llevando las características al extremo. Su tipo siniestro es consecuencia de su naturaleza destructiva, donde ahora su cerebro solo retiene su instinto violento, personalmente creo que es una oportunidad perdida para darle ese tipo dragón que iría también con su diseño. Su nombre puede tener diferentes posibles significados dependiendo de los kanji que se puedan usar, para la parte inicial, puede venir de Gyakusatsu que significa masacre o sacrificio, Gyakyo que significa adversidades o dificultades y además Gyaku que significa contrario o reverso. La parte media ara puede venir de Arashi, Tormenta, pues en la leyenda la transformación traía la temporada de lluvias, o de Arasoi Conflicto, de acuerdo al poquete de Xgyarados aparece en las guerras. La parte final de su nombre Doso-Dosu en su pronunciación japonesa es una onomatopeya para la perforación de carne, aludiendo una vez más a su naturaleza violenta. Por si la posible inspiración de su nombre no fuese suficientemente diversa ya, también se cree que su nombre proviene de los Kaiju, Gyaos y Rodan, los cuales por cierto no tienen físicamente un parecido con Gyarados. Su nombre en chino Mandarín ofrece un nombre y significados más claros. Baolidon, que significa violenta Carpa Dragon. ¿Quién diría que un simple Pokémon que solo sabe salpicar y su violenta y poderosa evolución, tendrían un origen con tanto simbolismo y significado? ¿Cuál es tu opinión sobre estos Pokémon? Por favor comparte tu opinión en los comentarios y si quieres ver el origen de otros Pokémon hay una lista de reproducción a tu disposición en el canal, si te gustó el vídeo un like me ayudaría bastante, muchas gracias por vernos vemos en el siguiente vídeo.